En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy me gustaría hablar sobre la cuaresma de San Miguel. Y empezar un poco a platicar la historia de esta cuaresma de San Miguel, que la inició San Francisco de Asís. Sabemos que San Francisco de Asís vivió en la Edad Media, y que fue el santo que más se asemejó a Jesucristo Nuestro Señor, justamente por esa renuncia, esa abnegación, esa penitencia que solía ser. Y entonces San Francisco se daba cuenta que en la Iglesia, pues tenemos esos dos tiempos fuertes cristológicos para penetrar los misterios de Cristo, que es el nacimiento, y que el periodo es el Adviento, esas cuatro semanas anteriores al nacimiento de Jesucristo. Y para penetrar el misterio de la resurrección, tenemos ese periodo de cuaresma, que es la pasión, muerte y resurrección, para llegar justamente a la gloria con Jesucristo Nuestro Señor. Y son tiempos fuertes de preparación. De hecho, el sacerdote usa el color morado, justamente para decir que estamos en preparación. Pero también San Francisco de Asís, que era un gran penitente y un gran hombre de Dios, se dio cuenta que durante el verano y el otoño, pues faltaba un tiempo fuerte también de penitencia. Y entonces, él tomando el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando habla de esa mujer que está en el cielo, vestida de sol y con la luna bajo sus pies, pues tuvo esa fantástica idea, o idea, o moción del Espíritu Santo para empezar una cuaresma, la cuaresma de San Miguel. Esa cuaresma empieza el 15 de agosto y termina el 29 de septiembre, el día de los arcángeles San Miguel, Gabriel y Rafael. Y entonces, ¿en qué consiste esa cuaresma? Pues justamente consiste en sacrificarse, en hacer algún tipo de penitencia y en unir la vida a Jesucristo, nuestro Señor. Él justamente se iba al Monte Alberna y ahí rezaba todos esos 40 días y entraba en un profundo momento de ayuno, de penitencia, para ofrecerlo a Dios, nuestro Señor. Y es también muy hermoso como ver que en ese periodo también fue cuando él recibió los estigmas, los estigmas como una gracia muy particular de nuestro Señor donde se asemejaba más a Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, pues les invito también a entrar en este misterio de los 40 días, que realmente son 46 si tomamos también los domingos, aunque esos domingos se podrían considerar como días más de suave, más tranquilidad, como de reposo. Pero penetrar estos misterios para vivir junto con Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a seguir profundizando en estos audios para que conozcamos un poco más sobre la vida de San Francisco y también sobre esta cuaresma de San Miguel. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!